Nos vamos al D'Angelo nuevamente, pero el día viernes por la noche se jugó el fútbol femenino. El Centro Deportivo Roca jugó la decimasegunda fecha de la Liga Alvillense de Fútbol. Empezamos a compartir imágenes. El Glorioso enfrentó a Sarmiento de Leones. El Deportivo formó con Viviani, Echeverría, Cejas, Porcel, Verón, Funes, Ortiz, Martínez, Pedernera, Juárez, Arce. Los once que puso Orlando Montenegro para enfrentar a Sarmiento de Leones. Ahí vemos las imágenes de lo que fue el partido. Un partido donde el Centro Deportivo Roca jugaba nuevamente de local. Después de aquella, recordad la primera fecha, hace mucho tiempo ya, que el Deportivo no jugaba en su casa. Y le tocó enfrentar a uno de los equipos más duros que tiene la Liga, como es Sarmiento de Leones. Y cayó derrotado por 2 a 1. Pero la verdad que hizo un gran partido el Deportivo. Ahí vamos a ver uno de los goles del partido. Lo hizo Luján Teotli, el número 9 que tiene Sarmiento de Leones, para poner el 1 a 0 en la noche del día viernes. Se jugó aproximadamente a las 11 de la noche el partido. Ahí vamos a ver el segundo gol que hace Sarmiento de Leones en el rechazo de Viviani. Y le va a quedar el rebote justamente a Ortiz para poner el segundo gol del partido. El Centro Deportivo Roca ahí va a tener una gran posibilidad, que vamos a ver ahora a continuación en pantalla. Donde va a tener un penal a favor, el glorioso. Ahí vamos a ver el centro. La pelota que no va a llegar, Arce, por el segundo palo. Pero ahí vamos a ver la repetición. La agarran a la número 10, a Natalia Juárez. Le hacen penal. Y Natalia Juárez, la encargada y la arquera, tapa muy bien abajo. Gran posibilidad tenía el Deportivo de descontar en esta jugada. Pero después lo iba a conseguir mediante el gol de Xiomara Ortiz para el Centro Deportivo Roca. Un segundo tiempo que el glorioso jugó mejor. Y vemos una de las jugadas que tuvo Xiomara después del gol de ella justamente. El glorioso tuvo más oportunidades. Tuvo la pelota. Creo que en los papeles mereció el empate. Pero no lo pudo conseguir. Pero sin lugar a duda es una derrota con sabor a triunfo. Por cómo mejoró el Deportivo en lo que fue la primera etapa del fútbol femenino. Recuerda la etapa pasada donde quizás tenía resultados de 12 a 0 en contra. Y hoy en día está jugando contra uno de los mejores equipos de la Liga. Y sin lugar a dudas le dio pelea, le dio batalla. Y pudo conseguir, quizás perdió el partido, pero pudo quizás aún conseguir el empate. ¡Gracias! ¡Gracias!